Música Pero era todos los días, todos los días ¿Cuántos días cuantos días se va a ver? 3.600, talca, Santiago, talca, como 600, 650 La cosa es que yo sacaba una cuenta como de 3.000 kilómetros semanales 3.000, 3.500 kilómetros semanales Yo cuando lo dejé, lo dejé con 1.600.000 kilómetros Tengo 4 de Jacks 4181 El motor sigue funcionando igual Tiene un consumo de cambio a cambio Que yo creo que ya por los pasados millones de kilómetros Que es normal en cualquier vehículo Hola amigos, mi nombre es Benjamín Perico Soy de la ciudad de Bogotá, Colombia Les presento mi JHR Power 2017 Jacks es una marca genial Me ha ido muy bien con ella Nunca me ha dejado botado en ningún lugar Hace unos meses ya conseguí pasar los millón de kilómetros Comillat Mantenimientos preventivos y listo Soy Benjamín, es número uno en Colombia Vengan y acepten el otro Yo me llamo Faron Siyak Bergeri Y a acheté Jacks 4181 Y a parcouru 1.300.000 kilómetros Venid, défié-moi Eso, con un millón... Debe tener que un millón trescientos de kilómetros De buena calidad Nunca pensé que este camión podía ser tan bueno Y en relación a lo mismo Me seguí comprando camiones Jacks Auont Poincenio Poincenio Alonso Ambient anniversary Poincenio экономia